3 4 1 3 5 5 4 5 5 7 7 4 5 7 6 7 7 8 8 9 11 ¿Qué es lo que pasa? ¿Oh? Como dijo a todos. ¿No se responde? ¿No se responde? ¿Bara qué? ¿Se ha ayudado a la seguridad? ¿Era la pregunta? ¿Era pregunta? ¿Para qué? ¿Nas quedan? ¿No se responde? ¿Sí? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Charlotte... ¿La Composidad? ¡Anda discretion! ¡Ahora! ¡Ahora... ¡Ahora! ¡Sare! ¡Ahora! ¡Ahora, ¿Para! ¿Para? ¡Ahora, ¿Para? ¿Para, Para, Para? ¡Bueno, ¿Para, Para? ¡Para! ¡Para! ¡Para, Para! ¡Para! 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 ¡Para, Para! ¡Para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!